De todo un poco Tu me tienes mal, mal, mal Tu me tienes loco a mi Tu me tienes mal, mal, mal Tu me tienes loco a mi Tu me tienes loco y asfixiao Te quiero a mi lado Estoy desesperado Tu me tienes loco y asfixiao Te quiero a mi lado Estoy desesperado Por ti Por ti me siento contento Que soy en ti todo el tiempo Hablo sobre la calle Mi sueño despierto No tengo espacio para nadie Me voy a hacer el enfermo Voy a vivir un infierno Si no te quiero Amarra y pa' ti Yo quiero estar Yo soy pa' ti Y tu pa' mi Amarra y pa' ti Venga de ti Asfixiao de ti Así me tienes Tu me tienes mal, 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 mal Tu me tienes loco a mi Tu me tienes loco a mi Ay tu me tienes loco a mi Ay tu me tienes loco y asfixiao Te quiero a mi lado Estoy desesperado Tu me tienes loco y asfixiao Te quiero a mi lado Estoy desesperado por ti Tu me tienes loco a mi Ay tu me tienes loco a mi Ay tu me tienes loco a mi Ay tu me tienes loco a mi Tú me tienes mal, mal, mal Tú me tienes loco a mí Tú me tienes a mí, loco y aficiao Te quiero a mi lado, estoy desesperado Tú me tienes a mí, loco y aficiao Te quiero a mi lado, estoy desesperado ¡A ti! ¡Ay! Tú, tú me tienes mal, mal ¡Ay, papá! ¡Ay! 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 ¡Dame, dame, dame! ¡Ay, papá! Buenas noches, amigos televidentes Y aquí estamos con todos ustedes de nuevo Ya ustedes oyeron a Eddie Herrera Con su canción Tú me tienes mal Con esa canción es que nosotros hemos querido comenzar Porque le tenemos que decir ahorita más tardecito Que vamos a hacer con Eddie Herrera Bueno, así como dice Eddie Herrera Tú me tienes mal El país tiene mal a todo el mundo Porque ha sido una semana Cargada de todo un poco Como diría Don Mundito Epinal Cargada de todo un poco Que pena que no he podido todavía No he tenido la oportunidad todavía Oigan bien A mis amigos televidentes No he tenido la oportunidad todavía De sacar el inodoro De Don Mundito Epinal Porque si hubiera sacado el inodoro Yo creo que todo el mundo Todos los políticos estuvieran ahí adentro Porque Dios mío Cuántas barbaridades se están viendo Cuántas barbaridades se están oyendo Pero como yo respeto esa parte ¿Verdad? Loco que pase esta vaina Para nosotros seguir y poder ubicarnos Trabajar Porque aquí usted no puede llamar a nadie Porque está en política Si nadie llega no Porque está en política Los funcionarios no pagan Porque están en política Los funcionarios no se reciben No, pero por favor Estamos hartos Si vamos a la calle a trabajar El tapón de la calle Tremendo lío Vamos a tener que rezar todos Como dicen Unirnos todos en la misma oración Para que nuestro país Pueda salir No afectado De todo lo que está pasando Porque cuando usted no se imagina Hay un loco suelto en la calle Por el loco que nos estamos poniendo Yo no dije el caso mío Mi caso Lo que me pasó aquí en mi casa Yo no lo dije públicamente Pero también yo estoy dentro Dentro del paquete De todo lo que le ha pasado aquí a todo el mundo O sea que vamos a ver Cómo resolvemos Si no es una cosa es la otra Si no es rojo o blanco El que sea Pero que ya salgamos de esta vaina Dios mío Como diría Don Mundito Oigan lo que le voy a decir Eddie Herrera Atención para ti Viste que comencé con tu canción Tú me tienes mal Pero voy a tener que repetir el programa Eddie Por todas las personas Que me han pedido Que repita el programa Porque como ese programa Tenía de todo un poco La gente como que Se quedó con deseo De seguir Oyéndote En todas tus facetas Porque como te digo una cosa Te digo la otra Solamente tú como artista Has hecho tantas cosas en este país Que te metiera a la cárcel La victoria Que dice No, no, no Vamos a complacer a nuestro público Que es a quien yo me debo A mi público A quien yo me debo Vamos entonces esta semana A repetirle Parte de Parte del programa Que le hiciéramos A mi querido y adorado Artista Don Eddie Herrera Vamos a hacer un cambio Y en breve Volvemos Vamos a seguirla pasando bien Desde el bar Brugal Como toda la semana Les recuerdo Papelito y lapicerito en mano Que este bar Se va a poner en función Ahora mismo Vamos a comenzar A recordar Que Estará celebrando Un año más de vida Un queridísimo amigo Precioso peluquero Don Ravi Durán Estrella Mi corazón adorado Hace mucha falta Tengo que darte Una vueltecita Pero estamos muy contentos Porque estamos todos En salud Que es lo más importante De todas maneras Yo voy a subir a verte Con un buen trago de Brugal A tu mujer Que se encargue de lo demás Ya tu sabes corazón Para hacer otro brindis Muy especial Para un hombre Muy especial también Un amigo personal Un ex pelotero Que es mi querido Samuel Mejía O sea que en Santiago Estará de fiesta Yo espero que Rosa Polanco Su esposa Se ponga donde el capitán Lo vea Para que No lo pase por alto Seguimos con el día 9 Y nos trasladamos ahora A felicitar A una rubia Que no se pierda Un can Que rubia Que baila Santísimo Y vos Montes de Oca Y vos mi amor Ponte donde el capitán Te vea Porque hace días Que no te veo en el ambiente Así que mira A ver corazón Espero que la pases Muy feliz Bailando tu son Como tú sabes Todos los domingos Bien bien También el día 9 Nos trasladamos A felicitar A nuestro amigo Oscar Peña Entonces nos trasladamos Al día 10 Y nos vamos Para Baní Esta felicitación Todos los años Digo lo mismo Porque el doctor Otto Corniel Estará celebrando Un año más de vida Por lo tanto Yo imagino Que Baní Está de fiesta De mi parte Con muchísimo cariño A un gran saxofonista A don Sandy Gabriel Así que don Sandy Yo espero que usted Siga soplando Porque usted toca Muy bien ese saxofón Así que desde aquí Mis mejores deseos Para usted Entonces nos trasladamos Sá Sá ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya ustedes vieron ahí, ve, a don Aníbal de Peña, ay Dios mío, hasta eso se ha perdido, Dios mío, ese romanticismo de los hombres, yo no entiendo qué es lo que está pasando con estos hombres de ahora. Vamoya, a felicitar a una gran amiga que es Santa Jiménez, que es la encargada del servicio de recaudación, oigan bien, de recaudación de impuestos internos. Así que ahí no hay tutilla, tía santa mi amor, tu brugal se llega, porque te lo vas a beber mi corazón. Así que yo misma te lo voy a llevar, corazón de Andulla, para que te lo beba, en tu casa, con tu maridito, tranquilita. entonces el día 13 el día 13, oye pero déjame decirte mi amor, el día 13 es candela lo que vamos a dar porque nuestro queridísimo José Rijo estará celebrando un año más de vida José Rijo celebra dos veces al año porque en este bar se felicitó y él me dijo no, 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 felicítame porque son dos veces que yo nací y digo bueno, en este día 13 ahí te va, pero en esta ocasión yo quiero decirte Rijo que te adoro con locura amigos como tú hay pocos Rijo tan sinceros bueno, yo te lo dije en la otra felicitación todo lo que te quería quédate con ese tranquilito ahí entonces también el día 13 vamos a recordar que el cantante Jani Olora estará también de cumpleaños, se recuerdan de Jani Olora que la semana pasada estuvo aquí en mi bar cantando así que vamos a ver cómo le va también el periodista Elvin Castillo desde aquí mi amor nuestro respeto para usted también el día 14 vamos a recordarle a la farándula a los que hablan de espectáculo que el periodista Harry Ramírez comentarista de farándula estará celebrando un año un año más de vida él no lo ha vuelto a celebrar más porque desde que yo salí a la pista todo el mundo recogió mi amor como yo ninguna la semana espero que le hayan gustado lo hayan disfrutado y le deseo lo mejor a todos y que la sigan pasando bien recuérdense que el rol número uno es Brugal Hey mi gente amada reciban un fuerte abrazo lleno de cariño y de agradecimiento de agradecimiento que será eterno hoy sí hoy esto es de cumpleaños y en este momento lo quiero aprovechar para darles las gracias gracias a las tantas personas que me han escrito manifestando su cariño abrazándome deseándome tantas cosas bonitas y tantas bendiciones las recibo estas bendiciones del alma profundamente de parte de todos ustedes y saben que le agradezco que estén siempre cerca de mí que estén conectados a mi mundo personal, familiar pero sobre todo artístico los adoro los adoro mucho y vienen muchas cosas importantes en mi carrera este año y los que siguen también un poquito más plegadito un poquito más de edad que quiero que no me pregunten cuánto es un muro redondo grande fuerte pero estoy con todo el ánimo del mundo para continuar abrazando a mi familia y abrazando a mi mundo musical los adoro y gracias por eso ese cariño tan especial que me han brindado los adoro un abrazo arte y artistas en De Todo Un Poco y que me han brindado y que me han brindado y que me han brindado la noche y que me han brindado nada ¡Dame, dame, dame! ¡Ay, papá! Bueno, amigos, aquí me vienen ustedes bailando. Tú me tienes mal. Yo no soy la que estoy mal. Ahora, el invitado mío tampoco no debe ser que está mal. Yo le voy a preguntar de inmediato, antes de darle la bienvenida. Quiero que sepan, que le dije anteriormente, que nuestro invitado de esta noche es el galán de la canción, mi querido y adorado amigo, Eddy Herrera. Buenas noches. ¡Hola, mi amor! ¡Feliz de tenerte en mi casa, corazón! Sí, para mí es el placer, como dicen los colombianos, un gustazo. ¡Ay, papá! Verte de nuevo y verte así, con esa viveza de siempre tuya. Me hacía falta verte así, ¿eh? Creo que sí que el tiempo premia, el tiempo pone las cosas en su lugar y va como acotejando todo. Y de verdad, los que están en sintonía reciban mi afectuoso saludo, mi cariño, mi respeto y todo mi agradecimiento. Gracias. Mi amor, eso de que tú me tienes mal, explícame, porque tú tienes que estar enamorada. Porque tú me tienes mal, 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 y tú me tienes loco a mí. Ay, tú me tienes mal, 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 y tú me tienes loco a mí. Ay, tú me tienes a mí, loco y asfixiado. Te quiero a mi lado, estoy desesperado. Por ti. Ay, papá, pero son unas letras demasiado profundas. Sí, háblame de esa composición, ¿de quién es? Sí, la canción es de un chacho. Yo he venido con gente nueva, con gente nueva, productores nuevos, compositores nuevos. Tenemos que hacer los milagros. Se llama Ernesto Díaz. Le dicen el duende. El duende. El hombre no duerme pensando en lo que vas a hacer. Que no pasa 30 años, un talento increíble, de hecho. Y los arreglos de Tú me tienes mal son de Moisés Sánchez. No es tan nuevo él, pero para mí mucha gente es nuevo. Nada más y nada menos Moisés Sánchez es el que hizo el arreglo de Yo soy loco con mi tigre. De Shakira. De Shakira. Addicted to You. El otro, ¿cómo se llama? Rabiosa. Esos temas, él fue el quien trabajó en la producción, en la parte de Merengue. De esos tres exitazos de Shakira. Y ese se llama Moisés Sánchez, también dominicano. Mi saludo para el duende y para Moisés Sánchez, para Edwin García, también productor de mis discos y de muchas canciones mías. Y Martín de León, que ha sido coproductor de todas mis canciones. Martín Tentón. De muchas canciones mías. Martín Tentón. Martín Tentón. Martín Tentón, Martín. Dime algo, la localización del video fuera de serie. Yo le decía, mi hermano Reinaldo, yo llamo ahorita, te mando saludos. Reinaldo, sí. Me dice, y es verdad, digo, es verdad, te lo voy a mandar, porque yo le dije, bueno, a Edwin García le cumplió su deseo. Llegó al hoyo 18. Al hoyo 18. Ahora voy a pasar al hoyo 19, tomame el traguito de terminación de... Sí, al hoyo 18. Bueno, le debo, nos debemos una rondita de golf allá en Miami. Así que, ojo, tengo su teléfono y todo en Miami. Pero que te motivó mucho. Lo que yo le decía a él era, digo yo, oye, es que el video, hombre, no aguantó más. Y se fue para el hoyo 18. Definitivamente. O sea, es que yo jugando... ¿Dónde fue esa localización? Está muy bonita. Fue en Juan Dolio, en Guababerry Golf Club and Resort. Ahí tenemos, bueno, la propiedad que ven ahí, nunca lo digo, pero es nuestro lugar de descanso. Ay, qué bueno. Siempre. Y aprovechamos, como estamos buscando, las producciones son muy costosas y el productor me dijo, mira, queremos algo que tenga como un jacuzzi, una piscina y que haya un campo de golf. O sea, que tú no tuviste que llamar, no fuiste tú que le dijiste al productor. No, no, fue él. Él te dijo a ti. Fue él. El hombre pegó. Y él ya había visto algunas imágenes mías que pongo cuando voy a Guababerry con mi familia. Y me dijo, mira, yo no sé si sea mucho atrevimiento de mi parte, pero... Yo he visto algunas imágenes de su casa en Guababerry, en Juan Dolio, y si usted no le molesta, señor Eri, digo yo, mira, lo mejor de todo es que no hay que pagar un chele. Y no hay que buscar ningún permiso, porque me tiene mucho cariño ahí la gente de la directiva del... Yo digo que la pegó, Eri, porque la gente sabe que uno de tus hobbies favoritos ahora mismo es el golf. Sí, sí. Es el golf. Bueno, es mi hobby y... La gente está asociando, para que tú sepas algo, la gente está asociando. Ah, pero ven acá. Eri sacó un nuevo video, míralo, tirando ahí en su hoyito. O sea, lo que no sabe la gente es que el productor te motivó. Sí, el productor. Y también él sabía que yo tengo ya nueve años jugando golf. Sí. De hecho, hay un grupo de amigos de la Liga de la Farándula de softball. De lo que queda de la Liga de la Farándula, Eri. No, no, siguen, siguen. Lo que pasa es que gente de la Farándula ha activado jugando softball, muy pocos, de verdad. Yo soy uno de ellos. Y me jalan las orejas, eh, tienes que venir a jugar softball porque no tienes abandonado. Pero voy de vez en cuando a tomarme mi traguito con ellos, a pasarla sabroso, bacano. Pero tengo mucho, mucho que no juego softball. Y definitivamente he encontrado en el golf muchas cosas, mucha tranquilidad. Yo me desconecto, son tres horas y media, cuatro horas de juego. Y yo pongo el celular, a veces, nunca lo apago, lo pongo en mirador y cada dos, tres hoyos yo veo un mensaje importante de vuelo. Pero me desconecto y me fascina eso. Yo no te puedo explicar qué es lo que tiene ese deporte. Eso embriaga. Eso embriaga porque como que yo estoy conociendo mucha gente que como que me están cambiando. Ya el béisbol no es tan importante para esos grandes amigos que tengo ahora que están metidos en el golf. Bueno, yo te puedo comentar así rapidito que la gran mayoría de peloteros de grandes ligas, de grandes ligas, no yo que llegué a AA en Dominicana o Amatero, vamos a decir, de grandes ligas, juegan diario golf, los retirados ya. Y los no retirados que están activos, juegan cuando pueden. Y cuando bajan ahí a Miami se tiran en su dólar, chico. Pero es que es impresionante y muchos artistas, por ejemplo, Kenny G, el músico, el artista, es Handicap cero, o sea, él hace un juego perfecto. Kenny G me da una pela a mí y muchos más, Louis Fon, Cichayanne, Mark Country está jugando hace un tiempo. Qué chulo. Hay muchos artistas, Michael Jordan es enfermo jugando. Pero eso fue un cambio muy drástico que tú diste, del béisbol que te gustaba tanto. Softball. No, 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 el béisbol siempre te ha gustado, el béisbol. Ah, bueno, toda la vida. Ajá. Pero yo te tengo una sorpresita, vamos a hacer un cambio, ¿verdad? Cuando regresemos, ya ha pasado esa entrevista que yo te hiciera en el año 95. No puede ser. Solo deporte. ¡Oh, Dios! Porque tú donde estás eres tienes que hablarse de deporte. Pero no me da que yo tiene alagreñas. No, mi vida, no, tú estabas bienísimo. No, no, tú estabas bien, tú estabas bien, tú estabas bien. Vamos a hacer un cambio, amigo, y en breve volvemos. ¡Ey, mi gente amada! Reciban un fuerte abrazo lleno de cariño y de agradecimiento, de agradecimiento que será eterno. Hoy, sí, hoy estoy de cumpleaños y en este momento lo quiero aprovechar para darles las gracias a las tantas personas que me han escrito y manifestando su cariño. abrazándome, deseándome tantas cosas bonitas y tantas bendiciones. Las recibo, estas bendiciones del alma, profundamente, de parte de todos ustedes. Y saben que les agradezco que estén siempre cerca de mí, que estén conectados a mi mundo personal, familiar, pero sobre todo artístico. Los adoro, los adoro mucho y vienen muchas cosas importantes en mi carrera este año y los que siguen también. Un poquito más plegadito, un poquito más de edad, que es decir, que no me pregunten cuánto compro. Es un muro redondo, grande, fuerte, pero estoy con todo el ánimo del mundo para continuar abrazando a mi familia y abrazando a mi mundo musical. Los adoro y gracias por eso ese cariño tan especial que me ha brindado. Los adoro, un abrazo. Bueno, y de aquí estamos, ya tú te viste hablando de deporte. Impresionante. Enfermo el deporte. Loco, loco. No, sigo siendo, sigo siendo y veo, veo, de vez en cuando mi temporada de béisbol, de los equipos de Grandes Ligas. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos algo común, nosotros dos, santiagueros y aguilucho. Y aguilucho, aquí también, voy de vez en cuando a ver los juegos de las águilas, con el escogido, con el licey. Bueno, las águilas ustedes verán, aguilucho como nosotros, ustedes verán que las águilas venimos duros este año. Así que, ojo, mira, por ahí atrás de la cámara hay un escogidista. Eso no, no, aquí no, eso no. Bien, es un asunto. Olvídense de eso. Le tocaba este año porque... Entre téme y dime, ese cambio tan brusco, ¿qué te motivó? A jugar golf. Un hombre con tanto compromiso... No fui yo. De hecho, cuando yo miraba en... La televisión. La televisión, los canales de deporte, Tiger Woods, en sus mejores momentos, vamos a decir, yo lo quitaba. Miraba un chin, entonces yo vi estos numeritos que decía, Menos 5, bogey, birdie, par, doble bogey, más 5. Digo yo, no entiendo nada. No entendía. Y lo quitaba. Juanita también lo quitaba. Y en la Liga de la Farándula, había un... Tenía un gran amigo arquitecto, a quien saludo el arquitecto, Carlos Edwin de... Carlos Edwin de León, la estampa. Un gran amigo, de verdad. Y él ya tenía como un año y medio jugando. Y él me decía a mí, Eddie, vamos un día, yo te quería invitar para que vaya conmigo un día a jugar golf. Digo yo, ¿a jugar qué? A coger ese solazo. Esa tela. A calar atrás de la pelotica, con ese solazo. No, no, no. Yo no voy para allá. Pero, complace, me vamos un día. Digo yo, y hay que jugar a las 7 de la mañana. Que yo, que no, no, no. Pues yo voy a la hora que tú quieras, pues dime la hora que tú quieras, pero acompañen. Porque yo creo que se parece a ti. Tu forma de ser, de... El engole, tiene que ser la gente como con paciencia. No puedo ser una gente que tenga problemas o que voce... No, no, no. Digo, acompáñame. Fui un día, después de varias semanas de haberme invitándome, finalmente, a mi lado. Fui con él. Lo acompañé. Yo voy en jean. Y uno tenía un normal y un polo, dice... Lo primero, mira, lo primero, cuando llegamos allá, dice... Que no se puede usar jeans. La regla del gol es pantalones de vestir. Pantalones blancos. Kaki, blanco, del que tú quieras. Porque tiene que ser pantalones de vestir. Polo, ché, camisa no puede usar. Eso es para rico, viejo. No, que rico. Sí, hombre, eso es para rico. Esa es la porta de rico, hermano. Entonces, finalmente, milagro. Y yo, oh, Dios. O sea que no puedo ir allí. Ni en jean. O sea, no. Bien, cuando yo veo que él me está explicando que hay que meter el dedito ahí, que si tú quieres aquí, que se agarra así, que esta mano va un chismas floja y la otra va más apretadita, que la mano va así. Digo yo, no, 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 no. Espera un momento. Esto no es para mí, hermano. Porque yo, cuando yo voy a batear en esos bolos, yo agarro el bate y lo agarro así, si vi la bola que viene bien, pan, si vi, o me punché, o di un fly, o di un rollincito, o la saqué. Todo eso, antes de tener un tiro, sí, pero no solamente eso, que en la saqueta de gol, la saqueta, ¿cómo es que se llama? La saqueta de gol, hay 14 palos y cada palo, o hierro, tiene una distancia diferente. Digo yo, León, vámonos de aquí, hermano. Yo tengo un solo bate, un solo guante y una sola guantilla. Cuando yo vi que él cogió el driver, que es el palo más largo, y puso la bolita en el ti, que no se ve cómo se llamaba, ¿qué le dio? Que yo no vi la bolita cuando salió, dice, dale un buen driver a una bola, es como de un jorrón. Y yo, no, no, no me voy a comparar un driver que es con un jorrón, un jorrón no tiene comparación. Le di, y le di como bien, la bola me hizo así, plug, le di bien dos o tres veces, le di a la bola, en el ti, y digo yo, wow, qué chulería, ay, milagro. Al otro día, estaba yo jugando, jugando una ronda como en el de gol. Me enamoré ese día. Amor a primera vista del gol. Y al cuarto día fui a Mundo Gol, donde mi gran amigo, Carlos Arias, a comprar la saqueta de gol. Y él mismo me dijo, pues yo iba a esa farmacia, que estaba la farmacia al lado, me decía, Eddie, no, 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 tú eres cliente de nosotros en la farmacia, pero yo no te recomiendo que te compres unos palos de los profesionales. Tú vas a empezar, comparte esto, y yo te dije, y compré todo, compré poloche, cosas. Ahí arranqué a jugar. Jugaba cuatro veces a la semana. Qué lindo. Eso hace, de eso hace nueve años. Pero de eso te ha ayudado bastante también. Sí. Claro que sí, porque tengo entendido que, por experiencia de mi hermano que juega gol, de los amigos, que eso es que se olvidan de todo. Se concentran y se olvidan de todo ahí. Y se hacen muchos negocios también. Bastante. Yo he tocado, en nueve años, honestamente, como 25 actividades para amigos golfistas, que he conocido en los torneitos y en los campos de gol diferentes en el país, y para que la hija se casó, que se casa él. No, definitivamente, eso te digo, que el ambiente de rico, se saca de negocios, se saca de todo. Tú sabes que tú eres una persona, hasta cierto punto, tímida, ¿verdad? No, yo no soy nada tímido. ¿No soy nada tímido? Yo soy reservadito. Ah, reservadito. Reservadito. O sea, de reservado, reservado, no, de reservadito. No, tú sabes por qué te digo, papá. Porque hace, en el año 95, pienso que me puedo dar el lujo de decir que contigo yo siempre he estado bien pegada. No, y de mis grandes amigas todavía. No, y tu mujer también. También más. Amiga de verdad. Entonces, recuerdo que en el año 95, si no fuiste el primer artista, creo que es el único que ha ido, a la cárcel a Victoria. ¿Contigo? Claro que sí. ¿Tú fuiste quien me hizo esa orden? Para que sepa. Ah, tú, no, ustedes me llamaron a mí a invitarme para grabar y yo dije, ahí estoy. ¿Y tú fuiste, primera? Y ahí fuimos. Vamos a recordar ese momento. ¿Tú tienes grabado? Vamos a recordar ese momento. O sea, ¿tú tienes esa grabación? Sí, claro que sí, mi amor. ¿Te recuerdas del general? Claro. Como se llamaba Martínez. Martínez, sí, Martínez. Y te dieron un trato a pedir de boca. Y el respeto fue increíble. Increíble. Con todos nosotros. Ahí, con los presos, ahí, ahí, o sea, ahí, ahí, yo digo ahí. Cuando estábamos ahí adentro yo decía, ¿y a dónde que estamos? ¿Y a dónde que estamos? Yo recuerdo que estaba muy pegado a Carolina. Carolina. Y la bailadora. Sí, pero oye, lo que pasó ahí fue algo impresionante porque uno de los boleros que pedían mucho, tu voz. Tu voz. Hame un chín de eso ahí. Hame un chín de eso ahí. Esa, ese bolero mío. ¡Wow! Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo, tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir, tu corazón, cerca del mío, oigo tu voz, y tú no estás, dime por qué. Y al escuchar, tu dulce voz, renace mi alma, vuelvo a creer que existe amor, tú y tú. ¡Wow! Oye, oye, tú encontraste allá en la casa un preso que te quitó el puesto. Que la cantó. Y te cantó eso. Ahí lo vamos a ver. Tú ya no estás, ni nunca más, yo te veré, vuelvo a sentir, soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás, nunca de mí, porque... Me oigo tu voz, que me dice, te espero, te espero, te espero, y al escuchar, a vivir, a ti. Después apareció otro preso. Recuerda, recuérdate, el zafiro. De una bendita mujer, que lo tiene, hechizó, el zafiro se lamentó, porque todo quiere morar. Ay, yo soy que hacer, ay, yo soy que hacer, un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¿Qué cantó? Sí, 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 cantó ese fe. Pero acá, yo no hice el baile, el concurso de la bailadora. No hicimos la bailadora al final. Ahí lo tenemos también, que lo vamos a poner. Lo recuerdo perfectamente. Sí, 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 sí. Pero que todos esos recuerdos que yo te tengo, es para que la gente sepa que tú nunca has sido una persona que... Tú no nos dices nunca que no. Tú eres un hombre muy abierto, contigo se puede conversar, proponer, dialogar, compartir. O sea, tú, muchacho, que te me has quedado ahí, somos de Santiago, ¿entiendes? Entonces, me di cuenta, cuando me invitaste ahí, que te invitaron a la cárcel. A la cárcel. Que no iba a ocurrir absolutamente nada. Voy a hacer un comentario, que quizá no me toca decirlo, pero... ¿Sabes, milagros? Que en estos 31 años que yo llevo de carrera como artista independiente... Como artista en total, Wilfrido Vargas de Guerrera, nunca, nunca nadie me ha faltado respeto en la calle. Nunca nadie me ha señalado, nunca nadie me ha maltratado. Nunca nadie manejando en los semáforos, en las actividades, en las populares... Que es donde se frecuenta, que ve que uno encuentre quizás una persona fuera de contexto, fuera de sus cabales y nunca, nunca... Por tu forma, Edi. Y decir que no, ¿por qué digo que no? ¿Por qué no digo que no? Pero tú sabes que, Edi, ahí en la cárcel tú tuviste que... un termómetro, por lo menos yo lo medí, de cómo te querían, cómo te respetaban. Porque en esa época, en el 95, ahí no cabía un bimbado de presos, ¿eh? Ahí sí. Recuérdate que nosotros no podíamos encaminar porque eso era lleno de presos. Instalar instrumentos, sonido y todo, ahí sí. Imagínate tú, en esta época yo podía decir, caramba, ¿qué necesidad tendrán esos...? Porque nosotros nos vemos también en la cárcel. Este programa yo tengo presos por pipa en la cárcel. Amigos, que me dicen que me ven. Entonces yo digo, Edi, tú te diste el lujo de ser el primer merenguero que fuera a tocar a la cárcel a la victoria. Y eso nos dio una enseñanza de que, de cualquier, ¿qué te digo? De cualquier quítame esta paja, a cualquiera lo meten en una cárcel a pasar trabajo. Mira... Pero tú llegaste. Sí. Como nada, como si hubiera sido palma una loba. Voy a hacer una pequeña anécdota, milagros, hablando de cárcel, cárceles. En el Carnaval de Barranquilla, Colombia, que vamos prácticamente todos los años, de 20 años que llevo yo yendo al Carnaval de Barranquilla, este carnaval que pasó fue el número 16. 16 carnavales de Barranquilla, de 20, hemos estado presentes nosotros. Y en la carrera 40 y 90, no recuerdo, la carrera donde se hace el desfile de Carnaval, en donde esas 16 veces yo he desfilado una de las carrozas más importantes, de marcas de allá, de licores, de ron, etcétera, etcétera, de Aguardiente. Tú tienes que pasarle por el lado a la cárcel más importante de Barranquilla. Y no hay un carnaval, milagros, no hay un carnaval que siempre me recuerdan, a veces me recuerdo yo, porque me tengo que estar como un trombo, de un lado para otro, viendo las gradas. Y no hay un carnaval que yo haga un, no un pares, sino que yo me voltee a los presos que se ven en la ventana, que tuve las ropitas secándose, la seguridad, la guardia y todo, y la música, todo lo que da ahí. Y yo digo, un abrazo grande para todos ustedes, hermanos queridos, tranquilos, que ustedes van a estar fuera, y la gente se pone de pie en las gradas, siempre lo hago. Y si tuviera que ir de nuevo a la Victoria, a cualquier cárcel de República Dominicana, a brindar mi música, usted puede estar seguro que yo voy a ir, porque no... Y te va a sentir más protegido adentro que afuera. No ocurriría nada, exactamente. Te vas a sentir más protegido adentro que afuera. Así mismo es. Yo pienso, Eric, que tu carrera ha sido tan maravillosa, tú has sido un hombre muy triunfador, así como lo ha hecho en tu parte artística, también en la parte familiar. Porque tiene una esposa maravillosa, que es Marta, tiene unas hijas maravillosas, y sé que en este momento yo me siento muy orgullosa de tener la amistad de Marta. Sí, Marta. Como siempre la hemos tenido. Y la tuya ni se diga, porque para mí tú eres como un... ¿Qué te digo? De la casa, como decíamos un día. Así mismo. Sí, pero me siento muy orgullosa, de verdad, del ejemplo, de ese ejemplo que tú has sembrado en esta sociedad. Hace días, en la iglesia del Politécnico de Santiago, del Feminino de Santiago, y me mencionó en dos ocasiones en la misa, y al final dice, en su micrófono, Eddie Herrera, y me miraba así, yo estaba delante con la familia. No cambie nunca. Mencionó varios nombres de, lamentablemente, de merengueros, o de artistas, vamos a decir, que hoy día están presos, que han tenido muchos problemas, y porque usted nunca, yo creo que nunca va a llegar a generar escándalos en la calle. Sigue así, tan limpio y tan familiar. Y tan ejemplar, porque eso viene de tu casa. Y me llegó mucho, de verdad, me llegó mucho. Ya, porque tú tuviste una madre y un padre, es demasiado ejemplo. Y tuviste la suerte de encontrarte también con una gran mujer. Marcia, mi querida mujer, sí. O sea que, ¿cómo ustedes quieren que yo termine esta entrevista? Yo, si fuera por mí, tuviera tres programas con él. Pero vamos a tener que terminarla con la canción de Eddie Herrera. Así que... Quince años llevamos juntos, y nuestra unión la hemos mantenido. Nuestros hijos, cuánto han crecido, junto a nosotros, con tanto amor. Desde hace tiempo te siento disante, ya no me abrazas como al principio. Yo me pregunto qué te habrá pasado, ya no me besas, ya no eres la misma. Pues te lo digo mi amor, tú lo sabes muy bien, que yo no puedo vivir sin tocarte la piel. Abrazado de ti, has olvidado que soy loco contigo. Yo necesito más de tu amor, porque me encanta abrazar y perdonar. Sentir tu cuerpo ceñido al mío, como lo hacíamos antes. No es suficiente lo que me das, extraño tanto cuando me dabas. Aquellos besos que tremecían, que el aliento me dían. De todo un poco.